Acompañado del general Gilberto Landero Briseño, comandante de la segunda zona militar y del secretario de gobierno, Alcide Beltrones, el alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante, volvió a dar el tradicional grito de independencia esta mañana en el monumento conocido como Las Tijeras. La breve ceremonia, que comenzó a las 9.30 horas, culminó a tiempo para comenzar el desfile en punto de las 10 horas. Las fuerzas armadas encargadas de encabezar el desfile arrancaron algunos aplausos. Unidades de la policía municipal, así como elementos a pie del grupo especial en el que se incluían perros entrenados, también tomaron parto en el desfile. La policía federal participó con sus unidades patrulla, entre las que se incluyó un auto blindado. Gracias. Gracias por ver el video.